Música Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mi vida Dime si estás como ella, si ella te ama como te amo yo Compárate, solo compárate Ahora estás en los dos brazos y ya no respiro Dices que tú no la amas y aún no me olvidas Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compárate, solo compárate Si el destino ya nos separó y nuestros sueños de amor se sufrió Ahora duermes y vives con ella, fue tu culpa mi amor, no intentes volver Ahora lloré por tu ganador y lamentes lo que nos pasó Aunque intentes volver como a mí, fue tu culpa mi amor, no intentes volver No intentes volver como a mí, fue tu culpa mi amor, no intentes volver Dime si sientes amor como yo, yo te pido Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí En el escenario, junto al típico y al traje, mucho cariño para Chimote y yo del Perú Dime si tú eres feliz con ella, la vida mía Dime si sientes amor como por mis días Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compárate, solo compárate Amor estás en tu lugar, amor estás en tu lugar Amor estás en tus brazos y ya mueres de mi amor Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Si el camino ya no se paró Y vuestro sueño de amor se tumbó Ahora fuerte si vives con ella Con tu culpa mi amor ya te intentas volver Ahora yo soy tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver todo a mi Poco cuerpo mi amor ya te intentas volver Solo compármelo Si el camino ya no se paró Y lamentas lo que nos pasó Aunque empiece a volver todo a mi Fue tu culpa mi amor ya te intentas volver Solo compármelo Música 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 Gracias por ver el video.